El lunes pasado, 10 de febrero, cumplió dos meses de mandato Alberto Fernández. Y según algunas encuestas nacionales, hoy por hoy, su imagen positiva ronda el 60%. Es decir, más de la mitad del país ve con buenos ojos los primeros dos meses de gestión del presidente de la nación. Y esto se debe a que están tomando medidas que impulsan el crecimiento de la economía y sobre todo ayudan no a dar soluciones, sino a paliar ciertas situaciones que los sectores más vulnerables sufrieron durante los últimos cuatro años. Por ejemplo, cuando él recién hablaba de decir que los privilegiados serán los sectores vulnerables, se refería a, por ejemplo, la gente que accedió al beneficio de la tarjeta alimentar. Una tarjeta que no da una solución definitiva, eso está claro. Pero que sí ayuda a amortiguar, a paliar una situación que además genera mayor consumo, que además genera mayores ventas en los supermercados. Vaya a preguntarle a cualquier supermercado amigo cuánto mejoraron sus ventas a través de esta tarjeta alimentar. Y eso ya es un triunfo. Por el momento, reitero, no es una solución definitiva, pero ayuda. Y ahora agregar esto, son 170 medicamentos gratuitos. 11,8 millones de personas beneficiadas por este anuncio que hizo en la tarde de hoy el Gobierno Nacional. Es decir, casi la tercera parte de la población, si tenemos en cuenta que somos poco más de 44 millones de personas en el país. Y además, teniendo en cuenta las fórmulas que se venían utilizando para generar aumentos en las jubilaciones en la gestión pasada de Mauricio Macri, esta decisión del Gobierno Nacional actual, que reitero, se anunció hoy, va a abarcar un 86,8% más de jubilados, de personas, teniendo en cuenta lo que abarcaba en esas fórmulas en estos últimos cuatro años. La gran Tita Merelo, que falleció en el año 2002, supo decir que en este país envejecer era una condena y que ser jubilado es ser un muerto en vida. Y es algo que durante muchísimos años la clase política debía responder a esta frase y a esta situación. Creemos que con este anuncio que se hizo el día de hoy y con este casi 18% de aumento que recién mencionaba que se realizó en estos primeros dos meses y cuatro días de gestión, empezaron a pagar esa deuda con este sector de la sociedad. Empezó a desterrar esa famosa frase de Tita Merelo, porque hoy, 14 de febrero, los abuelos, los jubilados, en este día de los enamorados, van a terminar la jornada con una sonrisa y con la sensación de que por fin fueron escuchados.